...tienen una embajada de España en Mala, un verdadero amigo, y siento una gran satisfacción y un gran orgullo de tener aquí a un compatriota, un Jorge López Bachiller, que es un enamorado del país, eso está clarísimo, es un pachumero adoptivo de lo mejor, y es un hombre que es un embajador permanente de Pachum, pero en todo nosotros, no solo con la pasada de España, sino con todas las instituciones y con todas las entidades en el país, que es una gran satisfacción, por eso, visitar esta ciudad, con hacer la mejor, que creo que es una cosa muy positiva para el embajador, con hacer mejor el país, con hacer sus actitudes, y sobre todo, usando la tecnología guatemalteca, pido a la orden, y siempre, y siempre, y siempre, tienen ustedes un amigo. Muchas gracias. Buenos días a todos, y a las comunidades, también, también, de parte de la señora ministra, para el quise teleguario, que se ha repaso, es originaria de este municipio, les traigo un cordial saludo, y nuestras sinceras felicitaciones, señora alcalde, de su corporación municipal, por las recientes elecciones, que entendemos que fue un proceso, también, bastante importante para este municipio. Nosotros, desde el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, hemos definido ya algunas secciones, que usted ya conoce y que hemos conversado anteriormente, importantes a encaminarse en materia de empleo. Sabemos cuál es la capacidad y el potencial que tiene este municipio en generación de nuevos y mejores empleos, y empleos decentes, no solamente para los vecinos de este municipio, sino que también el beneficio indirecto de los otros municipios alrededor de Paxun. Nuestro compromiso está fuerte, no solo con el municipio, sino que también con todo el departamento de Chimartelango en su conjunto. Y vuelvo a retomar las palabras del señor embajador, estamos a la orden. Muchísimas gracias. Gracias. Igual, yo les deseo que también se sientan en la comodidad de la casa. Lo decía en principio, para mí es un gran gusto, es un gran honor poder contar con la visita, y sobre todo agradecerles, agradecerles porque sabemos que la agenda de cada uno de ustedes seguramente tiene muchas acciones, muchas actividades, pero la verdad es que también es interesante y realmente muchas veces poder salir. pues quisiéramos aprovechar la ocasión también para, pues decirte, Paxun, que es un municipio pujante, en cuanto al esfuerzo que cada vecino, cada ciudadano realiza a diario, pero que muchas veces, yo lo decía, los diferentes gobiernos que han antecedido, lamentablemente, pues, no se me contaba cuenta, muchas veces prevalece lo que son los intereses personales, intereses particulares, y no tanto ven, y se esfuerzan, luchan, por tratar de que las cosas vayan mejorando. ¡Gracias!